Hola, soy Raúl Pradana y yo Manuel Pico. ¿Qué? Hola, soy Manuel Pico y yo Manuel Pico. Joder. Hola, soy Manuel Pico. ¡Maldita sea Pradana! Hola, somos Manuel Pico y Raúl Pradana. Todo el mundo piensa que la realización de nuestros proyectos conlleva un corto tiempo de grabación. Sin embargo, cada minuto del resultado que podéis ver en pantalla es fruto de largos días de rodaje. Meses incluso, como en el caso de nuestro último vídeo. Pradana, ¿cómo ha podido regresar tan repentinamente? La magia del cine. Curioso, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho con su sustituto? Ahora está en el lugar que le corresponde. Por lo tanto, hemos recopilado una serie de tomas falsas y curiosidades para que todos podáis ver cuán dificultoso puede ser el rodaje de algunas tomas. Empecemos con nuestra ópera prima, Planteo Ético. No te sé mi ausencia en estas tomas falsas debido a que el señor Pico era el único que dificultaba esta grabación. ¡Maldita sea Pradana! ¡Joder! ¡Espera, espera! ¿Y si le quitara el jamón? ¡Joder! ¿Y ya está? ¿La recordaba menos osa, decidido? ¿No era más larga? Nah, igualmente el siguiente, creo que es más largo y mejor. Confía en mí, llevo corbata nueva. Pero esto solo acaba de empezar, amigos. Todavía quedan las alocadas, divertidas, hilarantes, disparadas, malcomidas, vasijas, tomas falsas de denuncia indenunciable. ¡Veámoslas! Espera, venía a poner una denuncia, por robo. ¡Coño! ¡Se me ha olvidado decirte una cosa! Pues es que no sé lo que no entiende de todo. Pero, no lo entiendo. No entiendo. Espérate, espérate. Corta con lo que... ¿A qué se refiere? No sé. Dígame usted. ¡Francisco! Saltamos a la siguiente patadilla. ¡Ah, perdón! Mira, es que mi hermano me dice Martín. ¡Ahí tengo que seguir! Claro, claro, ahora seguimos. Es que veis unos datos muy raros. Pero no ha dicho que se llama Fernando. ¡No, no, no! Te di de nuevo esa frase. ¿No? Aunque quiero decir el tiempo. Quiero ya estaré decir el tiempo. Dame un montón. Pero te di, se habla así de nuevo. Sí, pero creen que ya... No, pero... Sí, pero... O sea, el destino no quiere que hagamos este corto. Bueno, venga, a ver. Diga, ¿tu teléfono? No, ahora me tiene que pedir la dirección, por favor. Calle Paquito 3, impar número 4, tercero Z. ¿Impar número 4? Sí. Calle Paquito 3, número 4, impar. Ah, vale. Ah, perdona, impar número 4 es una tontería. No importa, de nuevo. Pero número 4, impar... No importa, venga, de nuevo, de nuevo. Venga, venga. Está bien, qué fuerte es por eso. Venga, venga. Bien, ¿qué venía? ¿Qué venía, ha dicho? Sí, venía. ¿Dale qué pregunta? ¿Qué venía? Pues me preguntaba qué venía. ¿Qué venía? No, no, no. No, no. Eh... Dejémoslo ya. Espérate, callame, por favor. Un momentito. Lo siento por ser tan duro. Vale. Vale. Bien, ¿me dices su nombre? No, 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 no. No hablo de ningún lado. Venga, no se preocupe. No, no es para nada, perdona. Sí, no es para tanto. Por favor, cambia ese nudo a mí la que se ve. Es que me estás llevando mal como un toro. Vale, haz de... Pero sal de ahí, tío. ¿Cómo ha sido? O sea, es que me ha gustado mi nervioso. Pero ahora se puede inserir a detalles. Y que nos está con drogadicto, mi tío, con un cuchillo. ¡No me sabrá! ¡Ahora! Vale, decid la frase. Jefe. Decid las dos frases. ¿Ves aquí? No, pero no te... Tío, no te cuida por la bata. No, no te cuida por la bata. No, no te cuida por la bata. ¡Ja, ja, ja! No, soy Miguel. Es una historia. Ay, mierda, espérate. Que le he dado mal. Maldita sea Pradana, dejas al Palmar y toques en paz. Ya ha llegado el momento de las tomas falsas de uno de los vídeos que más sensación causó con su salida. Así es. El titulado, Manuel Rico, cabalga en bikini. Hablaba de la entrevista. Lo sé, me gusta incomodarte. Maldita sea Pradana, lo ha conseguido. 50 puntos para usted. Y pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a las tomas falsas. Elijo... ¿Tomas falsas? No, es que tengo tuberculosis. Elijo el comodín del público. Incorrecto, la respuesta es... Exacto, ha ganado usted el premio. Sonría para la foto. ¿Qué ha ganado? Ver las tomas falsas. ¡Deja de comer! Ah, bien, pero pienso poner tu vídeo, cabalga. Toma falsas. No empieces a grabar. En el mismísimo plató del muy cortometraje plan mierda. Gracias. Damas, caballeros, sus caballos y yo. Lleva la ventana, por favor. Hasta grabar tienes un aso. Tío, es como una ventana, tío. A ver, no, ha parado. Se cierra la ventana y se asusta, venga. Tenemos el orgullo de estar esta tarde, día o noche. Pan de chapata es muy bueno. ¿Qué tal ha sido trabajar conmigo? Por cierto, ha sido maravilloso. Y ahora conoceremos la opinión de denuncia indenunciable. Casi. Y dilo más alto, dame. Te quiero. Ya está. Papel. ¿Por qué no grabáis? ¿Qué? ¿Qué? Sin comentarios. Gira, tío. Sin comentarios. Golpeas muy fuerte. Quitando el pequeño detalle de no comer carne. Me da el puto pelo. Como las grandes estrellas, pues, marihuanas, esas cosas. Ah, ya sabéis cómo ha quedado. Bueno, sí. Esto es la gilipollas. No, no, ya está. Hay que comer, hay que comer. Joder, vienes en plan, ¿qué cojones dices, no? ¿Qué? ¿Qué te hace más cerca? Un idiota que acerca con el zoom, estúpido. Que parece tonto, ¿eh? ¿Qué pico los ataques de arriba? No te calles. Vale. Señores, una de... ¡Coño, Javito! Lo siento, pero temo decirle que mi esposa y yo somos del Opus y, por tanto, estamos incapacitados para entender este humor. Lo siento. Mi esposa, aquí presente, y yo somos del Opus y, por tanto, estamos incapacitados, más que incapacitados cerebralmente para poder entender. Ni de lejos, es tu humor y, por tanto, estamos incapacitados. Lo siento, pero yo y mi esposa, aquí presente, José Marina de Aznar, somos del Opus. Lo siento mucho, pero temo decirle que yo y mi esposa, aquí presente, José Marina de Aznar y María. Buenos días. Temo decirle que tanto yo como mi esposa, José Marina de Aznar, buenos días. Temo decirle que en esta situación, yo y mi esposa, José Marina de Aznar de Botella y de Primo de Riviera, José Antonina de María de Aznar, Botella y Primo de Riviera, más que incapacitados cerebralmente y de muchas otras formas para poder responder de una forma coherente al humor que ustedes hoy nos plantean. José Antonia, María Primo de Riviera, Aznar y Botella, sobrina de Esperanza Mirro, joven, tanto usted como yo, ciudadanos de este país nuestro, nuestra patria, España, tenemos algo en común. No obstante, usted me ha planteado una cosa a la que llama humor, pero mi esposa, María Cristina de Aznar y Botella, y yo, en nuestra citación de miembros del Opus Dei, que Dios los bendiga, nos vemos más que incapacitados cerebralmente para poder entender esto que ustedes nos plantean, si es que lo podemos saber. Lo siento. Muchas gracias y larga vida. Y en el apartado de tomas falsas solo queda nuestra última obra, el show de las dos y pico. Puesto que el aburrimiento se debe haber apoderado ya de vuestras mentes, os ofrecemos la posibilidad de animaros clicando aquí para verme botando una pelota de tenis en lugar del siguiente bloque. Dentro tomas falsas. ¡Osorpa no! El show de las dos y pico. Ya está. ¿Qué pasa a mis datos, tío? Muchísimas gracias y buenas noches. Si extraño, resucita a mí. Investigaremos acerca de lo que hace Manu en el lavabo. Cogeme el palo y sol. Tío, está frío. Tío, está frío. Joder. No se ve el agua, más potencia. Sí, más manera. ¡Máñate! ¡Aaah! Deberito a los pezones. Que es otoño ya, quítame la peruca. Hipotermia. Vale, ya está. ¡Au! ¡Más celos! ¿Ellí fue donde encontró el fantasma? ¡Qué rancio que estás, cabrón! Muchas gracias, la he construido yo con mis cosas, ¿sabes? Yo iba ahí y sacaba las cosas de la mina, ¿sabes? Y por la mañana me pasaba porque me quedé aquí cerquita, ¿sabes? Ya veo, le ha quedado gareña. Muchas gracias. Super Califragilístico, espialidoso. Yo si quiere te canto, ¿eh? Soy muy joven para ser un fantasma. Están ahí los trabajadores que suelen estar trabajando, ¿sabes? Les asusta así un poco, pero sin la más mala intención, ¿sabes? Sin ningún problema de decir, pues, ¿sabes? Yo no quiero hacerles daño, ¿sabes? Entonces, pues, a mí el Digital Plus no me llega bien ahí. Y el Wi-Fi, pues, tampoco suelo tener mucha cobertura, ¿sabes? Y le suelo dar un sustillo así, pero suavecito, sin pasarnos, porque soy buena persona en el fondo, ¿sabes? Compréndelo. Pero en ese sitio la verdad es que no llega bien el Digital y la Internet no es el sitio más adecuado para que me vayan llegando las coberturas, ¿sabes? Pero lo que suele haber tras la muerte es como un largo camino que tú lo vas recorriendo y normalmente te suelen salir obstáculos, ¿sabes? Entonces, algunas veces te salen algunos animales y otras veces te salen las vacas. Si tú a la vaca la ordeña y lo mezclas con los huevos y lo metes en el microondas, sale un explosivo de la muerte, ¿sabes? Normalmente cuando te mueres hay un camino y como un largo camino, ¿sabes? Que te van apareciendo obstáculos a los alrededores. Entonces, algunas veces te salen como unas apariciones que suelen normalmente ir relacionadas con las hortalizas que se plantan en mi tierra, por cierto. Y en ese, somos una zona bastante rural, ¿sabes? Tú me entiendes, es rural y suele haber acompañado normalmente bastantes animales, voladores, como a las avispas de la muerte. Normalmente cuando te mueres, tú te encuentras como un camino, ¿sabes? Que va así entre la maleza y la vegetación y te suelen salir recovecos y algunos agujeros, ¿sabes? En el aspecto. Pero como esto no sale, si esto no sale. ¡Prepara! Canelones, cani canelones, no me de hasaña, dame canelones, canelones. Ahora otra vez más vocaliza. ¡Me cae, güey, tu pu** metre! Ahora sí que sí. Vale, ya está. ¡Ah, mierda! Todo indica entonces que fue... ¡Tía, que me habías caído bien! ¡Caso resuelto! ¡Somos de leche morales! ¡Disculpe, señor! Bueno, igual es poder salir. ¡Emer, cállate! No, esto de... A lo mejor lo siento en esa. Si me van a hacer sudar, ¡me llevo mi guión! 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 ¿No queda mal la pierna aquí? No. ¿No se ve? No. ¿Por qué aparece el perro? Con la regla de Rufín, ¿no? Exacto. ¿El perro? Por cierto, tu número es de 313 euros. ¡Qué asco le he puesto! No, espera, que luego tienes los pluses de 1760. O sea, que... Todo es de 313 y luego si te salen los huevos me agregas 1760. ¡Sorpresa! Venimos a grabarte. ¿Qué dices? Cloruro de sodio. ¡Qué joder! ¡Es como la vida real! ¡Eres tonto! Un agua con limón. No comí. ¡Basta! ¡Basta! ¡Manu! ¡La virgen! ¡Joder! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Ya estoy feliz! ¡Yes! Que bonito Me caigo Dinero Otra vez Dinero Una última Dinero Giripollas Un cagos y vestido Quiero que conste que lo hago en contra de mi voluntad El cual no recordamos Pero no te acerques tanto porque te vas un poco Me gustan las películas de gladiadores ¿Pero a qué coño ha venido eso? No sé, es un morcisco de vaca Esa otra la habíamos puesto Los salchichas explosivos Es que la puta palabra no sabe pronunciar Salchichas Ningún español pronuncia salchichas ¿Pero por qué me has mordido? ¿Qué les era tan característica? Eso sirve para joder Seguro Bueno, esto ya está grabando ¿Vale? De hecho creo que esa va a ser una toma falsa ¿Falsa dices? ¡Guau! ¡Qué alboroto! ¡Qué alboroto! ¡Escenario! ¡Joder! ¡Sé felicitazlo! Eso no me lo dice Wallo en ningún rap Y que algo que yo quiera ¡Vamos! ¡Gané el orden! ¡Gané! ¡Gané el orden! ¡Tome de lasaña! ¡Gané el orden! 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 ¿Chicos? ¡No! ¡Susan! ¡Vengo a reclamar lo que es mío! Joder, la cabeza de pescado es simbólica. ¿Simbólica el qué? Alcámenas de mercado. Ya. Uno, dos, tres. Muy bien. Uno, dos, tres. Tres. ¿Tú quieres joder? Volveremos. No importa. Pues veremos. No te lo veras, que estamos grabando. Pero es que yo un coñado. ¡Maldita sea pico! Esa frase. Ya habéis visto cuánto nos divertimos en nuestras grabaciones y lo complicadas que son algunas de hacer. Porque será, no soy yo el que no vocaliza, ni soy yo el que repite mi toma sin sentido. A lo mejor no tendríamos que repetir tanto si te aprendieras los guiones. A lo mejor me aprendería los guiones si escribieses algo decente. A lo mejor escribiría algo decente si me satisficieras en la cocina. A lo mejor Alejo Moral te cocina mejor que yo. Alejo Moral se alejó, jamás creo que vuelva. Jovialmente Alejo se Alejo Moral. Ginebra hermano Alejose. Con José Alejose cuando jactose de la jarana. Que jamás conocido habría si Alejo siguiese en casa. Esto ha sido un ejemplo de... Aliteración. Algunos lo llaman... No, todos lo llaman así. Pero pasemos a la sección de curiosidades. Si no os apetece verlos ofrecemos clicar aquí para otra entretenida alternativa. Raúl botando una pelota de tenis. ¡Curiosidades ya! Señor Pradana, si comprásemos nosotros una pizza, doctor Ecker, ¿usted se la comería? Posiblemente. ¿Se la comería usted cruda? Posiblemente. ¿Quitándole el jamón? Posible. ¿Las anchoas? Posiblemente, sí. ¿Los champiñones? Posiblemente. ¿El pan? Posiblemente. ¿El queso? Posiblemente. En todo caso, usted se tendría que comer la caja. Se va a ustedes que ya me la he comido. Con razón no he encontrado la pizza. Buenas tardes, señores. Este es el making of de Planteo Ético. Un muy cortometraje. ¡Oh, Dickson! ¡Ay, se ha muerto! ¡Joder! El protagonista soy yo. Un puto zorro de mierda. Bueno, en fin. Muy cortometraje filosófico. Por Manuel Pico, que soy yo. Y Raúl Pradana, que está ahí grabando. Buenas tardes, Raúl. Ah, se me había olvidado ponerme la corbata. ¿Cómo piensa usted hacer un corto sin una corbata? ¿Es usted idiota? Sí, ya lo sé. Debería venir al modó para darme clases. O un par de hostias. Espérate. Sí, se pone así. Cuando seamos famosos y grabemos el DVD, este vídeo saldrá en Cosmo. ¿Cómo ponerse una corbata por Manuel Pico? Y lo ha hecho mal porque creo que me la ha puesto al revésano. Para el recuerdo. Resulta que hace unos días vinimos a grabarlo. Grabamos solo la mitad de lo mío y nos dimos cuenta de que... Bueno, Raúl se dio cuenta de que se veía todo oscuro y no se nos veía la cara. O sea que hoy vamos a regrabarlo. Va a ser planteo ético número 2. La reedición del director. Bueno, ya puedes dejar de grabar. No importa, en fin, le perdono. Voy a pedirle con unas astas, ¿te acuerdas? Sí, claro. A ver, dígame su nombre de Pilar. Esther. Piscore. Esther Piscore de García. Ah, claro, o sea, soy un García, que era el griego. Claro. Claro, entonces era Esther Piscore de García el griego. Sí, claro, claro, yo soy Fernando, encantado. ¿Ratones? Albóndigas. No hace falta que me digas apellido. Señor de albóndigas. De albóndigas, sí. Seca el susto con unas albóndigas una vez. No, pero comí unas muy buenas. Y yo una vez planté una cebolla. ¡Oh, carajo! ¿Puede seguir dejando, seguir con el corto? ¡Eso! ¡Un patito! Vale, perdón, perdón, ese no es un pato, ese es un ratón. ¡Pero está usted bien! ¡Qué ingeniosa broma! Bueno, ya, venga, corten. Ya, no, no. Es un momento, espérate. Canelones, canelones. No, sé, sí, sí. Canelones, cane, canelones. No me des lasaña, dame canelones. ¡Mamita! Ya está. Estoy grabando, me como la banana, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que va a ser la canela? Ya está grabando. Mañana. No. Sí, en serio. De verdad. Las tiritas. Qué hermosura. De verdad. Oh. Aquí está la hoja. ¡Mía, mía, mía! Me he dragado. Vamos a esperar a ver. Excelente fuente de potasio. ¿Qué haces, mamá? O sea, los vídeos suponen para que es conserver la memoria. Las cosas dignas de recuerdo. De ninguna manera de recuerdo. Pero estoy grabando en primer plano. No, 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 no. Corta ya, que he acabado. Juan Curiosas Curiosidades. Curiosísimas. Curio. Sass. Y solo queda despedirnos hasta nuestro próximo trabajo. Dentro de 3 o 4 años. Y recordaros que en la descripción del vídeo. Contáis con el link para acceder a nuestro soundware personal. Y también con el link para descargar el disco. La música que robaron Manuel Pico y Rob Rodana. Con fotos adjuntas de los rodajes. Y de pruebas de vestuario como esta. Maldita sea, para. Y ahora las tomas falsas de Tomas Falsas y Curiosidades. Maldita sea, pico. Me robes la frase. Maldita sea, pico. Me robes la frase. Maldita sea, pico. Me robes la frase. Me he dormido. Me he dormido. Son algunas de hacer. ¿Qué te pasa? Hay algunos días tan pochosas. Te empiezas a tener un poco. Te voy a morir. Esta es mi última toma, señores. Ya ha llegado el momento de las tomas. ¿Qué? ¿Me vienen a tomar el pelo o qué? Pómenlo en la boca. ¿Tato? ¿A ver? No, el disco tuberculosis. Es que... Te odiaré al resto de mi vida. Y ahora las tomas falsas. Qué gilipollas. ¿Quién un albaricoque? ¿Quién?